Urcullu habló poco y consiguió mucho. Nuestro presidente habló mucho y una vez más no consiguió nada. Y lo que es aún peor, Miguel Ángel Revilla fue tibio y poco contundente en la reivindicación. Porque no solo se ha plegado ante un nuevo privilegio para el PNV, sino que en ningún momento le hemos oído, en ningún momento le hemos escuchado decir que no va a permitir más agravios a Cantabria en ninguna materia y que no va a tolerar ni un minuto más el maltrato de Pedro Sánchez a nuestra comunidad. Todo lo contrario, lejos de poner pie en pared, ya nos está preparando para la próxima ante el temor más que fundado de que la región vuelva a salir escaldada en la distribución de las nuevas ayudas.